La música, Hysterium, 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 Huevomanía, Hysterium. La música, Hysterium, Hysterium, Huevomanía, Hysterium, Huevomanía. Que ya no volverá Desde la ciudad aflántica Bix La huevomanía Cabe rápido yo De cualquier etiqueta Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá La música Y oye el sabor Amigos Toma la vida Y su huevomanía El compás de la música Corazón Cerrado La música Misterio 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 Cerveza más cerveza Estoy tomando yo Helada y sin helar Estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Que ya no volverá Cerveza de los bares Donde voy te encuentro yo Que el licor La huevomanía Que siempre tomo yo Porque quiero calmar Esta maldita ser Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Huevomanía Huevomanía Estéreo Huevomanía Estéreo Huevomanía Estéreo A ti cerveza Cervecita Cervecita Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada Y sin helar Luisao Y su huevomanía El compás de la música